¡Hey, los estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 6 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier Ship. El Nottingham Forest, Carlos Reynoso Jr. siguen las riendas del Nottingham Forest, obviamente, y cada vez avanza más la temporada, como pueden ver ahí. En una pequeña parte vieron la tabla y los goleadores donde Somba Longa no marcó gol en el episodio anterior, pero vamos a buscar que anote gol en este episodio. Hoy nos vamos a enfrentar al Brighton & Hope Albion, un equipo que es muy conocido por la comunidad jifera, se podría decir en YouTube, en español, hispanoamericano, hispanohablantes, en español, como quieran decir, castellano, porque José Luis, una serie con ellos muy, muy buena en verdad en el FIFA 14, y ahora nos toca enfrentarnos a ellos. Vamos a ver qué dejó, ¿no? Ese entrenador, ese gran entrenador en este Brighton, que fue la filosofía que pudo haber implantado en algunos jugadores de los que aún puedan permanecer en el equipo. Nosotros lanzamos nuestro once inicial con Kevin Wilson, que lo hizo muy bien en la central, la verdad, lo hizo muy bien, casi casi hizo de esas salvadas que valen un gol. Y nosotros, como decía, vamos a intentar seguir sumando de tres y en este partido que es muy, muy importante. Y vamos a las primeras acciones del partido porque ese es Anwar El Gassi, por la banda. Ese es el recorte excelente, Lo El Gassi, manda el centro para quien, para Grilich, que la agarra de volea. Bueno, lo importante es que lo intentó, ¿no? La verdad, fue un buen intento de volea, vean, el defensa que se aventó la tercera cuerda de Jack Grilich, no se la pensó dos veces. ¿A quién le reclamas, no? A la lluvia, supongo. Tlalo, ¿qué onda? ¿Por qué está lloviendo? Nos vamos a la siguiente jugada, esto es antes que se cae el primer tiempo y este es James Wilson, que se fue, se escapó esos goles. ¡No! Wilson, por el amor de Dios, estaba solo, lo habías hecho. Lo habías hecho lo más difícil, no lo puedo creer. James Wilson se comió un gol, pero fácil, en teoría, por un gol profesional, no sabemos que está joven, pero bueno. Siguiente jugada es en el segundo tiempo para el Brighton. El rebote le cae a Stephens. Stephens se la da a McHale Smith y remata cayéndose. Darlow se avienta, su esfuerzo no fue suficiente y nos anota gol el Brighton. Y vean, la jugada, ya, y la defensa está un poco perdida, un poco desordenada después del tiro libre. Craig McHale Smith marca su segundo gol. Siguiente jugada es para Munir el Khadadi, que ahora este es el gol del Khadadi. Por favor, anótalo, no, 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 no. Ya habías hecho lo más difícil, Munir, ¿por qué no juegas como en la realidad? Ataca el Brighton, sale Darlow, casi es el gol. El contra remate, el rebote. Todo cae para el Brighton, el remate, el palo, el contra remate. ¡No! Dos a cero, perdemos de local ante el Brighton al minuto ochenta y seis. Esta jugadora es la que están destinadas a caer en gol, ¿no? Este es Lua Lua, que marca su cuarto gol. Otra vez a Zombalonga, no mete gol. Aquí una entrada muy fuerte, pero limpia. Lesionamos al jugador. Perdió el Nothing and Forest, se acabó el invicto. Perdemos, así lo celebra el arquero del Brighton y así lo celebra Lua Lua. Obviamente la afición va a estar molesta. Después de este partido, a pesar de que somos líderes, a pesar de que marchábamos invictos, a pesar de que le ganamos al United en la Capital One Cup, perdemos contra el Brighton. Pero bueno, ahora tenemos que redimirnos, ¿no? Contra el Ipswich Town. Es una oportunidad más porque la verdad del Ipswich, pues sí, entre lo bueno que hay en la Premiership, podemos decir que es como del nivel más bajón. No hay más con las bajas que tuvieron de Aaron Creswell y de Jonathan Williams, que se fueron al West Ham, si no me equivoco, si al West Ham. El West Ham o al Aston Villa, no recuerdo bien a dónde se fue Creswell. Y este Jonathan Williams se fue al Crystal Palace. Esta igual hace Anguar el Gassi por su banda de la derecha. En este partido hice una pequeña modificación. Salí con un 4-2-3-1, una formación clásica, muy bien, hizo una formación clásica de Carlos Reynoso de Don Carly, ¿no? Para ver cómo nos funcionaba, qué podemos hacer. Bien, aquí tengo un presentimiento. Le digo, Anguar, no, tú no lo cobres, lo tiene que mandar Jack Grealish. Vamos a ver qué puede hacer Jack Grealish. Vamos, vamos, por favor. El nacido en Birmingham, pero que representa a Irlanda. El centro, ¿para quién? Para Anguar el Gassi. ¡El remate contundente! Magnífico. Tenía ese presentimiento. Lo iba a cobrar el Gassi. Le digo, no, 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 mejor que lo cobre Grealish. Y el Gassi remata fuerte de cabeza. Y el balón está en la red. Así lo celebra Carl Darlow, el arquero del Newcastle, que está préstamo aquí con nosotros. Anguar el Gassi marca su segundo gol en la Premiership, en la Eiffel Championship. Excelente lo de Anguar el Gassi. 1-0 en el marcador contra Leedswich Town. Vamos al segundo tiempo a Somba Longa con Jack Grealish. Otra de Jack Grealish que tiene, de verdad, magia en los... Eso me pasa, ¿no? Por hablar, ¿no? Es la maldición del comentarista. Nunca falla y vemos que nuestro siguiente partido va a ser contra el Cardiff City. Va a ser el 18 de octubre. Y ya podemos ver que ya nos adelantamos al calendario real, ¿no? Esta jugada la va a organizar Diego Poyet. Se la da James Wilson. Vean, por favor, los toques. Vean esta escuela reinocista. Vean la jugada de Somba Longa. Vean a Wilson, la penetración. Vean la definición a sangre fría. James Wilson lo celebra, lo grita, porque en verdad ya le urgía meter goles. Han metido pocos, pero ha funcionado muy bien. Ha hecho muy bien su trabajo. En verdad ha fungido un rol muy importante en mi formación. Vean la jugada. El pase a Somba Longa. ¿Cómo hizo esa penetración? En verdad, James Wilson definió ante el portero, lo que solo se aventó para la fotografía. Vean, qué golazo. Qué golazo. No fue un tiro de larga distancia. No fue al ángulo. No fue una jugada hermosa. Fue fútbol, asociación. Asociación es cuando es el balón, la caprichosa sonríe cuando la manejan así, ¿no? Cuando la maneja como el Nottingham Forest, que es la escuela que está intentando implementar Carlos Reynoso Jr. aquí. De lo que ha aprendido allá en las fuerzas básicas de Boca Juniors en su carrera como entrenador, en su carrera fallida como jugador. Y ahora aquí está el Nottingham Forest, demostrando que tiene ideas de fútbol, que tiene conocimiento de este deporte, de este hermosísimo deporte. Ahí está Zombalonga, que sigue su sequía goleadora. Ya van, ¿qué? Cuatro, tres partidos. Tenemos que marcar gol con Britt a Zombalonga. El cazador se está quedando, se está quedando sin armas, ¿no? Para meter los goles. Y me gustó el cazador. Yo creo que le vamos a decir Britt, el cazador a Zombalonga. Nottingham Forest contra Cardiff City en el City Ground, no en el Forest Park Stadium, es el City Ground. Recordemos la mítica cancha del Nottingham Forest. Recordemos también que mi asistente técnico es un histórico, el Nottingham Forest es psycho. Stuart Pearce, busquen videos de él. En verdad era un jugadorazo, un crack para hacer los tiros libres. También yo quiero encontrar en algún momento de la serie alguien así, ¿no? Que tenga un tiro libre hermoso, perfecto. Que casi, casi meta nueve de diez, que es muy raro hoy en día, ¿no? Antes podíamos ver a los Francesco Totti en su mejor momento. Obviamente hay un niño pernambucano. Había jugador, Ronaldinho, ni se diga. Pero pues bueno, ahora hay pocos, hay menos, ¿no? Porque están los Cristiano Ronaldo que meten, sí, meten goles y de repente son golazos, pero los mete que cada, uno de cada veinte, ¿no? Y no crean que soy del, ah, debe ser fanático de Messi, no, vamos a odiarlo. No, no, no. Solo digo lo que veo, ¿no? También en el Chelsea que no está David Luiz, porque metió como un gol muy bueno. Y de través en el Mundial también le hizo uno a Colombia, pero mete uno o dos cada cincuenta intentos. Es cuando digo, no, pues él no es un cobrador, ¿no? Solo ha metido buen gol. Y pues aquí podíamos ver las alineaciones mientras hay ese pequeño paréntesis. Ataca el Cardiff y vean la salvada de Carla Darlow de fotografía para mandarla a colgar a mi oficina. Increíble lo que hizo Carl Darlow. Vean una postal hermosa de fútbol. Carl Darlow se elevó en los cielos. Eric Lehigh va y lo celebra excelente lo del juvenil de Carl Darlow. Este es Jack Grealish que quiere su gol, que quiere intentar prueba de fuera del área y hace el ensayo. Excelente, Jack Grealish. Lo importante es que intente, ¿no? Que cada vez agarre más confianza a lo que son nuestros tres volantes que son los pilares del equipo porque me decían por favor, ficha jugadores más veteranos, ¿no? Con más experiencia. Yo les digo, primero lo que hice fue sentar las bases, ¿no? Es muy sencillo. Jack Grealish de prueba de fuera del área. Vio videos de Stuart Pierce antes del partido. Yo le dije, por favor, hay que intentar formarte como Stuart Pierce. Aunque él era lateral por izquierda, por lo menos hay que tener un poco de su magia en tu tiro libre. Casi anota un golazo. Jack Grealish, como decía, yo hice las bases del equipo, ¿no? Y poco a poco vamos a ir formando este equipo. No es un trabajo de la noche a la mañana, lea a los youtuberos. Así nos hace un equipo. Y este es brita a Zombalonga. A Zombalonga quiere acabar con su sequía. No, no lo consigue. Y ahora viene el card y recuperamos del balón inmediato. Vean, así a Zombalonga va a ir a recuperar ese balón. Se la da James Wilson y este es Fagé Valuli. ¿Qué va a hacer Fagé Valuli? Por favor, hazla. Fagé Valuli con su calidad técnica excelente. Hace un golazo. Un golazo que no lo pude cantar ni gritar muy bien porque se me está trabando en estos momentos donde estoy grabando y no veo bien la imagen, ¿no? Pero bueno, ya se normalizó. Fagé Valuli hizo una jugada excelente. Se quitó la entrada del defensa con su movimiento en el área perfecto. Fagé Valuli que anota su primer gol con la camisa en Nottingham Forest. Es lo que les decía, es lo importante que agarren confianza sobre todo lo que es Valuli, Grealish y el gas y que como dije son los pilares de la serie. James Wilson a Zombalonga, Arturito González y antes de irnos al descanso pasó esto que yo la verdad no termino de entender por qué, cómo, por qué Declan John se recordó que era ex jugador del Cardiff, que era jugador del Cardiff y bueno, yo no entiendo, la verdad, no entiendo qué pasó ahí. Parece que le hizo un panchito en la rodilla, ¿no? Que lo golpeó y pues bueno, va a cobrar Maynard, Darlow contra Maynard. Me gustan mucho las nuevas animaciones de los penales. Vamos a ver, vamos, Darlow le dice por favor, tiró allá. Maynard dice, sí, claro que sí, que lo voy a tirar allá y nos la hace a la panenca. Qué desgraciado, ¿eh? A mí me molesta muchísimo, ¿no? Si fuera portero, sí, no, no, no puedo imaginar que te metan un gol a la panenca, además de la calidad técnica que tiene que tener el jugador para que te metas un gol así, pero que te comas un gol así debe ser como frustrante, ¿no? Cuando eres portero. Este Jack Rillich que lo ha intentado hace la jugada como esta, remata, increíble el portero, Jack Rillich sigue intentando, complicarme hacer el video no trabándose y pero pues bueno, no sé qué esté pasando en este en especial, Anguar del Gas y la jugada prefabricada, fútbol de, 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 ¿cómo es? El laboratorio, iba a decir fútbol de cocina, el remate, el travesaño, muy bien, sí, pues también lo que se hace en la cocina, no las recetas que hace Carlos Reynoso Junior en los entrenamientos y van aquí solo, 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 esto también lo hacemos en los entrenamientos pero aquí no funcionó, no funcionó la defensa, se abrió un hueco tremendo, se abrió un cráter en la defensa y vean, es increíble lo solo que estuvo, Nicky Maynard que anota su segundo gol en el partido, a Somba Longa, hace el recorte, a Somba Longa, va a intentar, a Somba Longa se la da, a Mancien, Mancien, prueba, y no, y no, no, intentamos el partido del partido, ven aquí el remate, el arquero muy bien en el contrarremate, no, no lo conseguimos, no podemos ganarle al Cardiff, segunda derrota en la temporada y segunda derrota en el episodio, ¿no? qué curioso, vamos a caer a manos del Cardiff City, recién descendido, pues, se entiende un poco más, ¿no? y pues bueno, ni modo, ni modo, perdemos dos partidos y ganamos un episodio, ganamos dos partidos, perdemos dos partidos y ganamos un episodio y ganamos un partido en este episodio, por favor, habla bien, y vemos la tabla, así luce la tabla, ya después de un poco, un poco avanzado la temporada, seguimos siendo líderes, pero cada vez, esa brecha se hace más pequeña, también les vamos a mostrar quién va a ser nuestro próximo rival en la Capital One Cup, no creo que sea alguien difícil después de haber empezado, ¡no! ¡no! Muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, los comentarios intentan ser contestados, muchas gracias por todo su apoyo, no olviden seguir deporte semanal para estar enteros de toda la actividad del deporte de Norteamérica, de los Estados Unidos, NFL MLB, ya que se está acabando ya estamos en octubre y la NBA leales youtuberos, en verdad muchas gracias por todo su apoyo en el canal, cada vez somos muchísimos más muchísimos más, leales youtuberos, estoy muy contento por eso, por sus comentarios, por sus likes por compartir el canal en verdad muchas gracias, tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter para estar enteros de toda la actividad del canal y tampoco olviden comer frutas y verduras porque ahí nos olemos, chute